Siento en Eduardo, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla ha capturado a un supuesto recolector de la Mara Salvatrucha. Esto, bajo amenazas a muerte, pues mantenía intimidado a los transportistas. La persona ha sido capturada en la colonia Zapote Centro, donde se logró la captura del joven que presentamos en pantalla, Baby Jeremías Canales Funes, de 18 años de edad, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Baby Pecado. Ha sido capturado hace algunas horas y se le ha decomisado dinero en efectivo producto de este ilícito. Además, un teléfono celular en el cual, pues, está siendo investigado para verificar qué tipo de vinculación tiene sobre las actividades criminales que él supuestamente desarrollaba. Bueno, seguimos.